Buen, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a Conectados de las Américas. Realmente es un honor contar con más de 20 países de América Latina y el Caribe. Reiterar el agradecimiento al gobierno de Japón por el aporte. La PH4H marcará un hito para la salud pública en América Latina y el Caribe. Pero también podemos ver los frutos del trabajar en conjunto para sobrepasar estos obstáculos. Conectividad, integración económica y intercambio de culturas en todo este continente. A esta apertura de la Ruta Panamericana de la Salud Digital, un esfuerzo que entre todos los países El agradecimiento a los países, es decir, en los países es donde están los desafíos, es donde la visión, el conocimiento y el compromiso. ¡Muchos días! ¡No! 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 ¡Gracias, Bogotá!